Se queda abierta la herida Ya se fue, terminó, ya se fue, ya se fue Se queda abierta la herida Con sentimientos ya sanará Con la luna yo pensaré Si el amor no tiene que ver Se acabaron las mentiras Ya no sufras corazón, ya no digas que me quieres Esa historia terminó, yo sabía que tenía Otra historia se acabó Ya se fue, terminó, ya se fue, ya se fue Eso Vamos, no se me quede con la palma Vamos, 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 vamos ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes bailando? No se detiene ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes bailando? No se detiene ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes bailando? No se detiene ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes bailando? No se detiene Que tú, 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 te pongas a bailar Es que no, 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 no te pares nunca más ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que el cine bailando no se detiene Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando ¡Vámonos se me quede con la palma! ¡Vamos, vamos! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Bailando? ¿No se desviene? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que viene bailando no se detiene ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que viene bailando no se detiene Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Porque vive en soledad, no tienes más que bailar Solo cuenta en su mirar, que de arriba llegará Solo quiere que tú, 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 tú me pongas a bailar Y es que no, 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 no te pares nunca más ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que viene bailando no se detiene ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que viene bailando no se detiene ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que viene bailando no se detiene ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que viene bailando no se detiene Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando ¡Uh! ¡Oh, oh, oh!